Comenzamos este 7 Magazine hablando de los coletazos que nos deja Filomena... ...y lo vamos a hacer con nuestro hombre del tiempo, con José Calvo de Miro Sejuela... Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo has vivido Filomena? Bueno, yo creo que con emoción, ¿no? La verdad que la nieve siempre gusta, aunque luego hablaremos, bueno, de las otras consecuencias... ...de la cara más fea, pero la cara bonita, desde luego, yo creo que con ganas... ...y la verdad que disfruté de la nieve. Sí, sin duda, y además es que este año, a diferencia de otros años... ...ya hemos vivido dos nevadas cuajadas en Logroño, que quizás es lo más emblemático... ...cuando nieva en Logroño y nos deja esas estampas tan bonitas, esas postales navideñas... ...que decimos, en el Espolón, en el río Ebro, la verdad es que ha sido muy bonito. Ha sido bonito, oye, tú decías hace unas semanas, cuando nieva en Madrid, nieva en toda España... ...pero desde luego lo que ha pasado en Madrid, eso ha alertado y las previsiones estaban ahí... ...pero yo creo que ha desbordado, ¿no?, esas previsiones. Desde luego, yo tengo que reconocer que a nivel meteorológico las previsiones han sido acertadísimas. La Agencia Estatal de Meteorología ya preveía e incluso emitió avisos rojos... ...de nevalas intensas que podían superar el medio metro y así fue. Realmente yo creo que lo que pasó es que la población no se lo podía esperar. O sea, que somos los ciudadanos. Bueno, ciudadanos, políticos, los que organizan todo, ¿no? Pero incluso algunos meteorólogos también estaban un poco, algunos presentadores de Hombres del Tiempo... ...también decían que qué barbaridad, que ni ellos mismos esperaban que lo que decían se fuese a cumplir. Y así fue, una nevada de estas que es probable que no se vea una cada 100 años. Creo que ayer alguien dijo que en 1907 fue la última que en Madrid se recordaba de ese calibre. Pues fíjate, pues la verdad es que siempre pilla contra pilla alguno, ¿no? Desde luego ha sido significativa, si te parece. Vamos a empezar por La Rioja, como decías. Justo una semana anterior habíamos visto nevar un poquito, había cuajado algo. Desde luego este fin de semana fue más copiosa la nevada, sin grandes incidentes, ¿no? Filomena y que ha dejado paso a los hielos. Bueno, la verdad es que hubo diferencias entre esa primera nevada de primeros de año, una nevada que vino del norte, una nevada que dejaba copos gordos, de los que nos gusta, copos pausados, que rápidamente llena todo el suelo de nieve, cuaja rápido. Y esta nevada, Filomena, que se produjo como consecuencia del ascenso de una borrasca desde zonas subtropicales, venía con aire húmedo, con aire cálido, interactuó con esa masa de aire frío que ya teníamos sobre la península, produciendo unas precipitaciones que si te diste cuenta, porque muchos me decían, hemos abierto la ventana el sábado y todavía no había empezado a nevar cuando todo el mundo se esperaba encontrarlo nevado. Y sin embargo comenzó a nevar, pero de una forma pausada, muy persistente, de copo pequeño, pero no paraba, no paraba y acumulaba. La sensación de nevada era mucho menor que con la otra, pero al final se acumuló, la cantidad acumulada en Logroño no estuvo nada mal, entre 12 y 14 centímetros. Es verdad que los modelos presentaban discrepancia, yo mismo subí un modelo que nos decía que caerían entre 5 y 10, pero también los había entre 15 y 20. Y claro, los que veían a Madrid, que teníamos de ejemplo, se quedaron un poco defraudados, pero en el fondo, Filomen ha dejado en La Rioja cantidades importantes, sobre todo en zonas donde no suele ser habitual nevar, en zonas de La Rioja baja. Y en zonas de la Ibérica, pues en torno a los 40 centímetros, en la zona de Munilla, quizá ha nevado un poquito menos de lo previsto, pero tampoco ha estado mal. Una nevada de estas características aquí en La Rioja, ¿hace cuánto, más o menos, tendríamos que remontarnos para verla? Pues fíjate, la última nevada que hubo en Logroño, de Cuajar, que un poco lo usamos de referente, fue en febrero, el 27 de febrero del 2018, hacía dos años, también una nevada de sur, con una borrasca que subía con aire cálido y templado, interactuó con una masa de aire frío, lo que pasa es que fue mucho más efímera, porque el aire cálido pudo con el aire frío y enseguida empezó a llover y se fue. Y ese mismo año, en Reyes, se puso un embolsamiento de aire frío sobre el Valle del Ebro y dejó cantidades muy grandes de nieve, en torno a 60-80 centímetros en la Ibérica, también con avisos rojos. Lo que pasa es que no llegó a nevar en Logroño, si nevó no cuajó, porque la temperatura era un poquito más alta. Entonces, el año 2018 fue el último referente que tenemos de una nevada más importante en la zona de la Rioja. Porque todavía vemos, nos asomamos a las ventanas, a los balcones y todavía hay nieve en Logroño, o sea que se continúa un poquito, ya no es tanta, obviamente, pero hay un poquito todavía de nieve. Sí, claro, porque después de la nevada ha entrado el anticiclón, el anticiclón ha dejado estabilidad y temperaturas muy frías, no tanto como en el centro se están produciendo, pero con heladas que lo que permiten es que la nieve se mantenga bastante tiempo. En otras ocasiones lo que ocurre es que tras la entrada fría entra una masa de aire más cálido que suele deshacer la nieve, pero en esta ocasión, con la entrada del anticiclón y la estabilidad, las temperaturas bajan, hiela y se mantiene la nieve mucho más tiempo. Así que precaución, ¿no? Hay que pedir precaución en las carreteras por esos hielos, ha habido muchas caídas y hay que evitar también colapsar urgencias por caídas con la nieve y con los hielos. Así es, precaución en la carretera y precaución también en las calles. Una nevada prácticamente que decíamos, bueno, pues que nos ha sorprendido, es cierto que el jueves ya en tus previsiones apuntabas y decías el sábado será el día clave, el día que nevará, recuerdo también que decías esa nevada de norte, esa nevada de sur, cómo nos explicas esas diferencias, bueno, y aquí ya lo avisamos, que el sábado nevaba y nevaba de verdad, pero quizás, no sé si nos pilló a otros muchos, como decían los políticos, es cierto que nieva un poco los países nórdicos y nos ven y se ha colapsado el país, en cierto modo, Madrid con sus trenes parados. Sin duda, lo de Madrid es que ha sido espectacular, pero es que es una situación que se reproduce una vez cada 100 años, en cierta forma podemos disculpar. En La Rioja el dispositivo ha funcionado muy bien, prácticamente, con los días anteriores, se había echado sal a las calles, en concreto Logroño, después las máquinas quitanieves han mantenido prácticamente todas las carreteras abiertas, excepto los puertos habituales, que es más difícil de mantener, pero fíjate que es curioso que lo que te decía al principio, que me decían, oye, que no ha cuajado en las calles, es que no ha cuajado porque están muy preparadas con la misma sal que el Ayuntamiento de Logroño puso en las aceras para evitar que después se formasen esas placas de hielo. Así que yo creo que en aspectos organizativos, en la zona de Madrid, desde luego que se ha superado, pero es que también son muchos millones de habitantes, aquí somos como una familia, y aquí el dispositivo yo creo que ha estado muy bien organizado y los avisos muy bien emitidos. Bueno, pues vamos a ver hacia José referencia al trabajo de los dispositivos y al de las máquinas quitanieves, precisamente nosotros nos hemos subido a la máquina quitanieves, hemos acompañado a los servicios que coordinan estas carreteras y nuestra compañera José Catalán ha estado grabando este reportaje. A nadie se le va a olvidar el nombre, Filomena, es la borrasca que ha teñido de blanco toda la Rioja este pasado fin de semana. Hemos vuelto a ser niños, hemos hecho guerra de bolas de nieve y nos hemos tirado en trineo, aunque con algunos problemas de circulación, pero sobre todo en la carretera. Las máquinas quitanieves han estado a pleno rendimiento no solo este fin de semana, sino durante todas las fiestas navideñas. Se pasa frío y si a veces surgen imprevistos, porque claro, la nieve tapa todo, pues muchas veces ya lo ves aquí mismo que la cuneta se tapa y entonces puedes marchar a la cuneta, entonces tienes que tirar de pala, echar sal, es un trabajo penoso. Son los que están para velar por nuestra seguridad en la carretera, evitar cualquier incidente y si se da el caso, rescatarnos. Pero ¿quién rescata a un quitanieves? A mí me ha pasado alguna vez, tienes percances, te has quedado encallado en ventisqueros, sobre todo en el puerto de Montañegro, que se hacen ventisqueros muy fuertes, te has podido quedar encallado y entonces pues tiene que venir otro quitanieves con cadenas a tirar de ti para poder sacarte. Ellos también pasan por dificultades en la carretera, sobre todo en las secundarias. Me acuerdo hace muchos años que bajó la temperatura mucho y fue en la entrada de Najera, era hielo negro, el hielo negro es nuestro peor enemigo. Empieza el camión y se va igual que cualquier vehículo. Claro, es el hierro transparente y se queda la carretera helada y los vehículos empiezan a dar bandazos y te puedes marchar a cualquier sitio. Algunos se preguntarán, ¿qué hacen los conductores de Quiranieves el resto del año? Yo particularmente me creo empleo a mí y a mis compañeros de que la sal es muy corrosiva y se hacen baches, carreteras como estas, que no es aglomerado, son riegos asfálticos también que tienen años, entonces la sal es muy corrosiva, se come la emulsión y los baches se multiplican. Esas son labores de bacheo, limpieza de cunetas, segar la hierba, luego en verano, es decir, trabajo nunca falta. Las nevadas de enero son las más peligrosas. Porque aunque no caiga mucha cantidad, pues se hiela y entonces el peligro más principal de la carretera es el hielo, más que la nieve. La nieve de noviembre o la nieve de marzo es muy diferente a esta. Echar la cuchilla y la carretera se queda negra, sin más, simplemente con el rozamiento, pero esta es la que perdura. Y donde sí perdura la nieve es en el Collado, un núcleo poblacional perteneciente a Santa Ingracia de Jubera que se encuentra aislado desde el 30 de diciembre, cuando pasó por última vez el Quitanieves. Nuestras estaciones desde el día 30 de diciembre totalmente aislados. Aquí entró la Quitanieves, no volvió a entrar, nos limpió hasta la entrada del pueblo, pero a partir de ahí totalmente aislados. Lo que sí nos consta es que la Quitanieves está pasando por la LR 477 hasta Santa Marina y aquí nos dejan aislados, bloqueados, sin posibilidad de entrar ni salir. Santa Marina se encuentra a tan solo 3 kilómetros de El Collado, donde están censados unos 6 vecinos, aunque solo está habitado de forma permanente por Marcos y su mujer Lucía, ambos alrededor de los 80 años. En estos 3 últimos años no hemos tenido ningún problema. No hemos tenido ningún problema puesto que subía la Quitanieves hasta Santa Marina y si aquí no entraba, subía un tractor contratado por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Limpiaba todos los accesos, los daba la vuelta al pueblo y no había ningún problema. En una sola pasada quedaba totalmente limpio. Era un trabajo extraordinario y a partir de este año nada de nada. Nos han dejado aquí a nuestra suerte, aislados. Estos 3, 4 últimos años, según nevaba, venía, pasaba. Estábamos tranquilos, estábamos seguros. Ahora estamos con miedo, estamos preocupados. Se abastecen para pasar estos periodos de aislamiento, pero los víveres y medicinas también se acaban. Tenemos la precaución de alimentos no perecederos de tener, pero claro, los fundamentales, leche, pan y alguna otra cosa que sí que nos ha faltado, hasta medicación. Por eso nos subieron, unos amigos nos abastecieron. Pero que como no limpien aquí es totalmente imposible. El invierno acaba de empezar, si acaba de empezar, ¿cómo lo vamos a tener aquí? Me supongo que mal, puesto que las autoridades no están haciendo absolutamente nada. Un cero patateros, que daría yo. Marcos y Lucía vinieron a El Collado hace 30 años para recuperar el pueblo. Es el pueblo donde nació Lucía, mi mujer, y en el 91 nos replanteamos recuperar el pueblo, con muchísima dificultad, ya lo ves, muchísima dificultad. Ninguna ayuda por parte de la administración, ninguna. Diez años estuvimos malviviendo, malviviendo. A través de las redes sociales nos van contando su día a día desde lo que Marcos llama la capital de las Alpujarras Riojanas. Buenas tardes, amigos y amigas, desde El Collado, capital de las Alpujarras Riojanas. Se les llega a los políticos mucho a hablar de la España vaciada, pero por lo visto lo que quieren ver es vacía. Usan la expresión de España vaciada quizá para conseguir subvenciones, pero las subvenciones realmente a dónde van, pero que aquí no llega absolutamente nada. Una cosa tienen clara, a pesar de todas las dificultades, no claudican. No sé, tendremos que replantear cómo seguir. Lo que no puedes hacer es marchar y dejarlo todo abandonado los 30 años de lucha que se vayan por el sobradero. Me preguntaban amigos, ¿hasta cuándo vais a estar? Y le respondía, hasta que Dios quiera y nuestros cuerpos aguanten. Pues ahí estaba la historia de Marcos y Lucía, que resisten en El Collado y que están aislados. José, desde Arcillam, ¿no es? Sí, sí, la verdad es que tiene su mérito el aguantar allá, pero la verdad es que Marcos está muy preparado, conoce bien el entorno y, bueno, pues desde luego hay que echarles una mano, ¿no? Porque él defiende el poder de estar ahí. La verdad es que es encomiable el poder ver todavía a gente con esa capacidad de luchar y con esas ganas de seguir repoblando estas poblaciones. Y ese aguante, desde luego, que tiene. Bueno, veíamos el trabajo también de las máquinas quitanieves que se preguntaba, Monse, bueno, ¿y quién salva las quitanieves, no? Cuando hay otros problemas, es cierto que en La Rioja, como bien decías, está bastante preparado y ha habido que lamentar poquitas cuestiones operativas, ¿no? Sí, y lo difícil que tiene que ser el conducir por las noches esas máquinas quitanieves con la ventisca, que prácticamente pierdes el relieve con el viento. La verdad es que también es un trabajo, tiene que ser un trabajo duro y tú solo, en un camión, una responsabilidad abriendo caminos. Y lo que decían, eso del hielo negro, José, me ha parecido muy curioso, ¿no? Sí, eso sucede cuando las superficies están muy frías y entonces llueve. Cuando llueve, el agua se deposita en las superficies frías y automáticamente se congela. Y es lo que sucede muchas veces cuando se congela sobre el asfalto. Además, es un hielo que no se ve, no se ve absolutamente nada. Te parece que está todo bien y, sin embargo, son las situaciones más peligrosas. Realmente peligrosas, desde luego. Bueno, vamos a hablar de las previsiones, porque creo que estamos en alerta hasta el jueves, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo va a descubrir la semana? Sí, se mantiene el aviso amarillo por temperaturas bajas, pero ya en zona de la Ibérica. Y en el resto de la región vamos a tener un tiempo invernal, pero ya típico de esta época. Tenemos ya el anticiclón sobre nosotros, nos manda flujo de noroeste, por lo tanto habrá algunas nubes en zonas del oeste de la región y más claros en el Valle y Río Javaja, con temperaturas que se van a ir recuperando y ya te digo, se van a mantener en valores típicos de la época. En torno al jueves y viernes nos cruza un frente que nos puede dejar algunas lluvias, ya en cotas de nieve un poco más altas y con un tiempo que ya te digo que se irá normalizando poquito a poquito. ¿Filomena ya se ha ido? Filomena ya se ha ido, ya nos ha dejado su rastro, pero en principio el tiempo tiende a tranquilizarse. ¿Nieve? ¿Se espera que haya algún tipo de previsión? Pues como te digo, con la llegada de este frente nevará, pero lo hará en cotas más altas. Sí que se ven situaciones muy interesantes de cara a la segunda quincena de enero, pero bueno, yo creo que estamos en el germen todavía y que para que se repita esto será difícil y pasará tiempo. Pero bueno, la situación todavía se plantea interesante para que podamos volver a ver nieve en Logroño. Vale, o sea que año de nieves, año de vienes, vamos a confiar en que así sea. Esperemos que así sea. Vamos a tirar del refranero español para agarrarnos a ese viso de esperanza a través de la nieve. Como decíamos, parece que las temperaturas invernales, habrá que ver lo que decías de la nieve. El jueves te esperamos para conocer con detalle ya las previsiones meteorológicas de cara al fin de semana. Conocerlas con detalle. Un apunte más sobre la situación de Madrid que sorprendía a todos, que llamaba la atención. La Gran Vía con patinadores, con los huskies siberianos paseando, la verdad. Que nos ha dejado unas imágenes. Sí, tenía mucha gracia porque también leí en un tuit que había gente que cogía el metro para subir de Castellana arriba con esquís y bajar esquiando. Pero en realidad lo que ha sido noticia hoy más que Madrid han sido las bajísimas temperaturas que ha hecho en la zona centro, batiendo ese récord en Teruel, 20 grados bajo cero, en Toledo, 12 grados bajo cero. Y ha habido estaciones de, perdón, en Teruel, sí, en Teruel, la ciudad de Teruel. La mínima, la Daumolina de Aragón, en Guadalajara, con 25 grados bajo cero. Pero ha habido estaciones, aunque no sean oficiales y que están dentro de las redes climáticas, que han barcado hasta 33 grados bajo cero. Que es realmente donde lo que hoy es noticia, Madrid ya, poco a poco se despierta o va solucionando los problemas. Pero ahora el frío es la noticia, desde luego. Bueno, y Valencia también, el interior de Valencia, de Castellón. Desde luego comunidades que poco preparadas para la nieve. Sí, desde luego, poco preparadas para la nieve y poco preparadas para estos fríos tan intensos. Seguirá siendo noticia, sí, porque además la situación es estable. El anticiclón, ya sabéis que hemos comentado que en el anticiclón el aire baja de capas altas, es un aire pesado, y el calentamiento, la temperatura alrededor nuestro, se consigue como consecuencia del reflejo de la radiación solar sobre el suelo. El suelo se calienta y calienta el entorno, pero al haber nieve, no se calienta y el aire frío se sigue depositando. Así que hasta que el anticiclón esté, se seguirá dando situaciones de mucho frío. ¿Cuáles son las mínimas que hemos alcanzado en La Rioja? En La Rioja las mínimas han sido en zonas de la Ibérica, Villoslada marca 8 grados bajo cero, Valdezcalay en torno a 7 grados bajo cero, y en el valle, gracias a la entrada de Cierzo y de esa nubosidad, prácticamente no ha helado. Han estado en torno a 1 o 2 grados. Bueno, pues veremos con detalle el jueves, José, te esperamos, para conocer las previsiones meteorológicas con detalle de cara al fin de semana. Gracias. Pues el jueves nos vemos. Gracias, José. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, y a la vuelta quien va a estar con nosotros es Titín, que cumple 52 años en plena actividad física, y con él vamos a repasar su historia y su trayectoria deportiva. Será en unos instantes aquí en 7 Magazine. Hasta ahora mismo.